Los que nacimos más allá de los 90 hemos tenido un bombardeo constante de mensajes de lo que es el éxito. Que si tienes que ser una estrella de rock, alguien popular, tener fama, dinero... ¿Y ahora? Ahora vamos como pollos sin cabeza persiguiendo ese éxito. Persiguiendo esa zanahoria sin saber que nosotros somos el burro. Al que le han implantado la creencia de cuando llegue, seré feliz. Pero esa felicidad y esa meta nunca llegan. Vivimos en una sociedad en la que lo tenemos todo al instante. No nos sentimos satisfechos con nada. Buscamos emociones fuertes porque nuestras vidas están vacías. La sobreestimulación es una pesada carga que le hemos dejado a las nuevas generaciones que a su vez no le estamos dejando vivir su propia vida. Cometer sus propios errores. Nos hemos pensado que nuestro hijo se solle en las rodillas ya es un escándalo. Mejor que no le pase. Y yo te diría, mejor que cometa sus errores. Mejor que tome decisiones y se equivoque él con sus decisiones. Que tome las tuyas y que acierte. No toleramos la frustración ni el aburrimiento. Pero creemos que el mundo se tiene que ajustar a nuestra pequeña mente arrogante. La cual desea, desea, desea y es insaciable. Antes de comenzar quiero decir que esto no es una generación de cristal. No es una generación frágil. Estamos viviendo en una era de fragilidad. En una era de cristal. Y de eso, amigos, amigas, todos somos responsables. De hecho yo asumo la responsabilidad. Yo hago cursos, doy información gratuita. Pero la salud mental ahí fuera no mejora. Entonces es momento también de parar, reflexionar y ver qué es lo que estamos haciendo mal. Tanto la rama de psicología como psiquiatría. Como la rama del crecimiento personal, de autoconocimiento. Ya que en parte si estamos aquí dando esta información o haciendo transformación en la vida de las personas. Se tendría que ver algún resultado. ¿No es así? Pero también quiero trasladar esa responsabilidad a cada uno de nosotros. Ya que en nuestra mano está que nuestra salud, sobre todo nuestra salud mental, nuestros hábitos, nuestra vida en general, mejore, se transforme. Y es que solamente queremos vivir el positivo de la vida. Hemos creado una sociedad en la que todo es pomposo, redondeado, para que no te puedas hacer daño. Y el dolor es intrínseco a la vida. La vida tiene para nosotros todos los frutos. Tanto los dulces como los amargos. Lo que sucede es que con nuestra arrogancia, con nuestra mente pensante, queremos solamente los frutos dulces. Pero la vida te los da todos. Y no podemos vivir una vida en la que solamente nos alimentemos de frutos dulces, porque sería vivir una vida a medias. YouTube te censura los vídeos en los que dices tacos, que hablas de pornografía. Las empresas tienen que tener un sistema riguroso de a ver qué vas a decir, porque la gente se puede volver en tu contra. Hemos creado unos marcos imaginarios que no están escritos en ningún sitio, pero que no te se ocurra pasar de ahí, porque todo el poder mediático y toda la furia de las masas irán hacia ti. Entonces, ¿qué sociedad estamos creando? Pues bajo mi punto de vista y mi experiencia estamos creando una sociedad a la que se le ha retirado el dolor, a la que le estamos quitando todo lo negativo o lo que sale mal o lo que nos produce un dolorcillo y le estamos dejando todo lo que sale bien. Por eso es la generación de cristal. Porque al mínimo bache que ocurra en nuestra vida, a la mínima situación nos vamos a hundir. Pero porque no estamos familiarizados con el dolor, no estamos familiarizados con el lado negativo de la vida. Vivimos en una era en la que, sobre todo en Occidente, desde los 0 a los 18 años, nuestra única preocupación era no aprobar un examen o no tener el cuarto recogido. Luego salimos ahí fuera sin haber aprendido lo esencial, sin haber aprendido de qué va la vida. Y ahora lo que tenemos son un montón de niños malcriados con cuerpos de adultos que pasan su vida quejándose del trabajo que tienen, de que su vida es una mierda, o enjuiciando a cualquiera para hacer así, supongo, que su vida tenga un poquito más de aliciente, ya que se creen un poquito superior que el resto. Ahora todo el mundo quiere ser youtuber, y sinceramente no es para tanto, tiktoker, instagramer, y gastamos nuestra vida en contarle cosas a una cámara sin saber cuál es la motivación primaria, el éxito, el dinero, la fama, y no sabemos nada acerca de nuestros familiares. Somos incapaces de mantener una conversación profunda con otra persona y nos quedamos ahí, en la superficialidad, en las notificaciones, en la información rápida, nos quedamos en el egoísmo puro, de qué me puede ofrecer la otra persona, y si no, next. Vivimos una especie de comodidad que nos incomoda, que nos atonta, que nos hace cada vez más débiles, y negamos todo aquello que tiene que ver con el dolor y con el esfuerzo. Pero yo os diría que todo lo que merece la pena en esta vida tiene un tránsito de dolor, tiene un tránsito de esfuerzo. Porque si fuese fácil, cómodo y con resultados, todo el mundo lo estaría haciendo. Yo hago este vídeo simplemente para transmitir este mensaje, para que seáis como el gusano, que se mete en el capullo. Es doloroso, pasa mucho tiempo enclaustrado, largos inviernos, primavera... Todo su cuerpo se está moviendo, se está crujiendo, hay una transformación, hay dolor ahí. Pero cuando raja ese capullo y expande sus alas, va a ser una mariposa preciosa. El mensaje que quiero hacer llegar con este vídeo es que no te quedes en la pomposidad del gusano. Sí, está muy bien, te puedes quedar toda la vida ahí. De hecho, esta sociedad está diseñada y montada para que no salgas de gusano, para que tengas una vida cómoda, entretenida, y al final llegues a tu lecho de muerte y te arrepientas. Pero yo por lo que abogo es por la incomodidad, porque te enfrentes a ese dolor. Y cuando estés cómodo en la incomodidad, cuando estés cómodo sintiendo dolor, estarás cada vez más preparado para superar los baches que tarde o temprano la vida traerá. Porque la vida duele. Todavía no he conocido a ninguna persona a la que la vida no le duela, la que la vida no le haya traído desgracias, no le haya traído hoyos profundos. La cosa está, y como decía William Blake, nosotros determinamos si nos caemos en una tumba o simplemente en un hoyo para salir más reforzado. La mayoría de personas que están ahí fuera haciendo cosas increíbles han pasado por un periodo doloroso. El dolor es lo que nos mueve a investigar, a probar nuevas variantes, querer descubrir nuevas maneras de no sufrir. Por eso, en la carrera de psicología está llena de gente que ha tenido dolor y quiere entenderse, o la de medicina a personas que desean curarse a sí mismas. Lo que sucede en la era de cristal en la que todos estamos imbuidos es que abunda el confort pero reina la apatía. No nos duele tanto como para hacer cambios en nuestra vida, pero no estamos tan bien como para vivir vidas plenas y felices. Hay un limbo en el cual a esas personas se les denomina zombie, hombre sin alma. Pero no vinimos aquí a una vida en la cual estamos huyendo constantemente de nosotros mismos. Tienes poder de decisión, tienes poder de crear tu vida. No quiero dar un discurso en New Age de decir si tú quieres puedes, puedes conseguir todo lo que quieras, pero no eres una ameba. Viniste aquí, tienes voluntad. Puedes cambiar tu vida si te lo propones. Y sobre todo, y lo más importante, si no haces nada tú por ti, no lo va a hacer nadie. Nadie va a venir a rescatarte. Ya no eres un niño, ya no está papá y mamá para sacarte de tus apuros. Llega un momento que tienes que coger la responsabilidad de tu vida. Sí, es doloroso. Sí, una vez más. Cuesta. Pero ahí está, yo creo, el madurar. Mi recomendación para esta era de cristal es muy sencillo. Es ponte al dolor, es ponte a lo incómodo. Todo aquello que te dé miedo, todo aquello que te dé reparo, todo aquello que veas que hay una barrera entre tú y aquello que quieres conseguir, aquello que quieres hacer, es por ahí, amigo. Es exactamente lo que debes hacer, ya que el miedo te está indicando el camino. Ya lo decía acá el Jung, aquella cueva a la que tanto miedo te da entrar alberga el tesoro que tanto ansías. El miedo te está marcando hacia donde debes ir. Entonces, ahí cada uno ya tiene su camino. Pásate días enteros sin internet. Háblale a esa chica que te gusta. Lúchate con agua fría. Entrena. Exponta el dolor. Autoconócete. Rompe vínculos emocionales que no vitales con tus familiares. Exponte a la incertidumbre de la vida, ya que en la vida todo es incertidumbre. Observa la naturaleza, cómo viven los ciervos, cómo viven las águilas. No tienen nada, no saben lo que van a comer mañana. Pero sin embargo, tienen una presencia y una vida que yo no la he visto en ningún ser humano.